¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Aldo. Como lo habíamos anunciado, tenemos acá dos grandes invitados. Por una parte tenemos a nuestro querido amigo Jaime Rodríguez, investigador, ufólogo, de la vieja escuela me gusta decir a mí, muy conocido acá en Chile, hizo grandes trabajos en televisión, en terreno, en programas de radio. Actualmente tiene un canal que se llama Navegantes del Cosmos, y debo mencionar igual una interesante biblioteca en la cual está lleno de libros en PDF para descargar. Muchísimo y muy, muy interesante. Por otra parte, nuestro querido amigo Miguel Celades Rec, también un gran periodista de investigación, participó en increíbles congresos internacionales de ufología, de misterio. Actualmente tiene un canal llamado Ciencia y Espíritu. Muy recomendable también. ¿Qué tal están, queridos grandes amigos? Hola, hola. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, empiezo yo, Pablo, por la invitación. Y además, muy agradecido a que, gracias a ti, poder conocer personalmente a Jaime Rodríguez, que conozco su trayectoria y que, bueno, ha sido fuente también nuestra, ¿no? Jaime, nos ha dicho viejos, ¿eh? Ha dicho de la vieja escuela, ¿eh? Nos ha llamado viejos, pero bueno, yo se lo voy a permitir porque es un buen amigo, ¿eh? Con cariño, ¿eh? Con cariño. Con cariño, con cariño. Sí, yo lo digo porque creo que anteriormente en la vieja escuela se investigaba de otra forma, distinta, y que yo creo que incluso era mejor, ¿eh? Era más detallado, más meticuloso. No sé qué opina ahí nuestro estimado Jaime. Gracias, gracias por la invitación también y gusto, Miguel, compartir contigo esta tertulia. Cuando tú dices la vieja guardia, vienen a mi mente historias de antaño. Me acuerdo años setentas con este buen amigo argentino Guillermo Aldunati en Washington con el estredito del strike, como miembros de la Grand Souser's Wage, con la gente de Chaos, Citizens Again y UFO Secrets, haciendo strike ahí, pidiendo que destasifiquen la información. Toda esa historia, ¿no? Y empiezo a recordar cosas y cosas y... Pero bueno, sí, la vieja guardia está bien. Una vieja guardia que lamentamos que hoy no se tomen en cuenta ciertos factores que le dan valor al trabajo de investigación. Lamentaba hoy día, justamente, venía de una entrevista donde lamentaba que en las escuelas han quitado materias principales, como la lógica, la ética que nos daban a nosotros, ¿no? Que eso se estilaba mucho. Y ya viste ahora este sistema aberrante y compulsivo que nos está metiendo esa droga digital por los ojos, hermano, y mucha gente se está confundiendo, ¿no? Así es que creo que será una buena oportunidad hoy día para contribuir de alguna forma, pues, a esclarecer algo de lo que ha sido esta historia, ¿no? Un tema que, lastimosamente, aún sigue dividiendo la opinión de la humanidad, pero solo por falta de información. Así es que vamos a ver y ayudarnos un poco hoy día. Exacto. Y también, estimado, porque han ocultado información. Y justamente, por lo mismo, hoy queremos hablar de un tema tan apasionante, de un tema gigante, ¿eh? De los famosos gigantes. Un tema muy apasionante. Eh, estimado Miguel, algo querías decir. Adelante. No, no, quería decir, con acción de lo que decía Jaime, de que recuerdo el día que presenté en un congreso de ciencia espiritual al gran Salvador Freixedo, que yo lo tengo en mucha admiración. Y, claro, estábamos allí, José Luis, de Mundo Desconocido. Estaba Rafa Mal, estaba yo, allí, los investigadores, ¿no? Porque nosotros no éramos de la vieja guardia todavía, ¿no? Y estábamos hablando y tal, y lo presenté. Dice, bueno, yo veo a estos chicos, tal, aquí, cual. Él dice, yo va para 60 años que estoy investigando este fenómeno. 60 años. Yo me quedé sentado. Me senté directamente y digo, ya está, chapó. Además, vi que su conferencia no tenía apuntes. Dio la conferencia para mí, magistral. Yo, magistral, o sea, algo espectacular. Y le estaba viendo los apuntes, que normalmente ves, pues, hombre, que uno lleva un croquis, ¿no? De lo que va a decir, como mínimo, ¿no? No llevaba nada, nada. Lo estaba improvisando todo. Y esta entrevista, estará por ahí, si la quiere ver la gente, Salvador Freixedo, Ciencia de Espíritu. Para mí, durante muchos años, he dicho que es la mejor, no fue entrevista, perdón, conferencia. La mejor conferencia que tuvimos en toda la historia de Ciencia de Espíritu. Estamos hablando de 18 congresos a unas 20 personas cada uno, ¿eh? Y gente muy importante ahí. Y esa, me acuerdo que a mi mujer le daba miedo verla. Y no sacó ni una foto, solamente de lo que dijo. O sea, fue tremendo. Perdón, era lo de los 60 años, nos dejó a todos sentados. Dijimos, chapó, nos quitamos el sombrero y dijimos, lo que digas. A mí me parece muy interesante el título ese que le has puesto, Ciencia y Espiritualidad, o Espíritu. Pero qué bien que digas Ciencia y no digas Científicos. Porque ahí sería como difícil conciliar el asunto, ¿no? Porque la Ciencia yo creo que puede conciliar perfectamente con la Conciencia y los temas del Espíritu y todo eso. Sí, o sea, la Ciencia, no los científicos. Ahí entramos en un mundo de prejuicios. De todas formas, Jaime, cada vez cuesta más conciliarlo, es mi opinión. No te preocupes, no te preocupes. Haz tu trabajo a Conciencia y punto. Porque en un principio el concepto estaba claro. Ciencia por una parte, la Ciencia sin conciencia ya sabemos dónde va, y Espiritualidad por otra. Porque venía de un mundo donde mi ex-suegra era una mujer muy espiritual y traté de conciliar los dos puntos. Los científicos, pues hombre, que fueran un poco más allá, que pasaran ese techo que tienen y que fueran, pues yo que sé, física cuántica y tal. Y los espirituales que bajaran a la Tierra, que vinieran aquí a vivir una experiencia humana y a echar una mano, ¿no? Pero claro, hoy en día, lo que es la Ciencia, casi, casi, por eso digo que es difícil hoy en día, se ha convertido en la religión de hoy en día. O eres científico, cada vez que hacemos un congreso y tocamos ciertos temas científicos, nos llaman pseudocientíficos. Nos llaman de todo, nos llaman magustos. Nos llaman, dices, pero hombre, por Dios, si estoy hablando de cosas empíricas, de cosas ciertas, de cosas pragmáticas. Y claro, ahí te das cuenta que la Ciencia empieza a ser ya una pseudo-religión que o estás con la Ciencia o estás fuera de todo. Por eso digo, pero debería ser como dices, sin duda. Yo creo que la Ciencia sin conciencia es completamente destructiva. Total, totalmente, totalmente de acuerdo. Interesante. Bueno, por cierto, Miguel, en el canal de nosotros, UFO23, hay un subtítulo abajo que también dice Trascendencia espiritual, ¿eh? Y qué curioso es que la mayoría, por no decir todo, los que estamos en este mundo del misterio, sobre todo de la ufología, tenemos esa chispita igual, ese nexo con lo espiritual, ¿eh? Nos atrae lo espiritual. Bueno, es que el ser buscador ya, por sí, ya te está diciendo algo de esa persona. El que ya se conforma con pasar las hojas del calendario. Recuerdo los americanos, los norteamericanos, que hacen muchas, bueno, muchas encuestas de todo. Y hubo uno que hizo una encuesta una vez y le dijo, a ver, tú, usted qué espera de este mundo, ¿no? Que ha venido a buscar a la vida, ¿no? Y la gente, ¿sabes lo que decía? Decía, ay, mire, no tengo tiempo yo para pensar esas cosas. O sea, es decir, hay gente que nace, vive y muere y no sabe para qué narices ha venido a este mundo. Y el que tiene un poco de decir, a ver, bueno, es que es buscar, es decir, a ver, ¿quién soy? ¿Qué he venido a hacer aquí? Planteárselo. ¿Y dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Y todo ese tipo de cosas ya te está indicando, de la misma forma que hoy lo comentábamos en otra entrevista que he hecho, de que los músicos, no sé si soy músico vosotros, pero que los músicos o los melómanos son gente muy consciente. O sea, gente que se abre, porque los músicos están como más abiertos a ciertas cosas, ¿no? Y bueno, es verdad que, recuerdo un congreso de Ciencia y Espíritu, que los 18 que íbamos éramos músicos. Todos, digo, no todos profesionales, ¿no? Pero sí, todos teníamos la inquietud. Yo creo que eso es lo importante. Si no, ¿qué hemos venido? ¿A pasar las hojas del calendario? ¿A esperar a que la vida nos arrastre a un sitio u otro? Hay que saber dónde va. El que no sabe dónde va ya ha llegado. Esa frase me encanta. Adelante, Jaime. Adelante, no me he caído. En la época esa de Andreas Faber-Kaiser, un investigador que le costaron las alas muy pronto, le hicieron una entrevista a este músico, Lennon, Joe Lennon, y a él le preguntaron, ¿no? Señor Lennon, ¿qué es para usted la vida? ¿Qué es para usted la vida? Y es una de las mejores respuestas que yo he escuchado hasta hoy día. Porque yo profeso mucho el tema de vivir el presente aquí y ahora, ¿no? Y él dice, la vida es todo aquello que se nos pasa por delante mientras estamos preocupados en otras cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es verdad. Porque no vivimos el presente, no disfrutamos la vida. Para disfrutar la vida tienes que estar sintiendo este momento. No puedes estar aquí conversando y pensando en la hamburguesa que te vas a comer a la noche. No, no. Aquí, ahora, aquí. La vida es ahora. Entonces, me gustó mucho esa interpretación. Es cierto. Muy cierto. Y es un debate, porque yo, por ejemplo, soy persona que vivo mucho el futuro y que... Pero el futuro lo vivo con pasión porque lo visualizo, me gusta, me lo paso bien, ¿no? Pero tengo siempre que tener cuidado, igual que el pasado. Hay mucha gente que está pegada al pasado porque tiene un pasado bonito también. Entonces, lo que dice el poeta, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Uno recuerda y se le... Pero realmente lo único que importa es el presente. Porque si estamos muy pegados al pasado o muy pegados al futuro, no vamos a ninguna parte. Estoy de acuerdo, Jaime. Cierto. Muy cierto. Bueno, estimados, ¿les parece si pasamos ahora a este fabuloso tema de los gigantes? Pues sí. Bueno, entre paréntesis, para los que nos ven, justificamos nuestro querido amigo Jaime, que tenga un pequeño detallito y problema de vista de salud, pero esperemos que pronto hoy se recupera, ¿ya? Así que va a estar con gafas de vez en cuando. Bueno, queridos amigos, el tema de los gigantes es un tema, obviamente, bastante interesante, que ha dado mucho que hablar, pero curiosamente no ha sido tan sacado a la luz por parte de los medios de comunicación, por parte de la ciencia oficial, ¿no es cierto? Pero sí hay evidencia en muchas partes del mundo de restos de gigantes. Por tanto, me gustaría comenzar a ver con nuestro querido amigo Miguel. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Miguel? Tú hace poco tuviste ya una charla referente a los gigantes, que me encantó, en realidad, con fotografías y todo de evidencia, digamos. Bueno, tengo bastantes fotografías, tengo otra cosa que son dibujos y, bueno, hay de todo, ¿no? Yo de esto puedo decir, realmente, para hacer un poco la introducción, ahora pasamos a ver fotos, que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero que es un tema que habíamos hablado en los congresos de ciencia de espíritu, con, por ejemplo, José de Alberto, que es el director del Museo de Egiptología aquí de Barcelona, por ejemplo, o con gente que me había hablado de los gigantes en la antigüedad. Gilgamesh, Akenatón, eran personas, bueno, personas, no sé si decirle, eran entidades que te podían pedir, te lo podían medir tres o cuatro metros. Esos ángeles caídos, que también, gigantes, esos ángeles caídos, que, viendo atractivas a las hembras humanas, copularon con ellas y tuvieron gigantes, titanes y quimeras, es decir, mitad hombre, mitad animal, todo eso. Bien, pues todo eso de la antigüedad, yo lo había oído, lo había oído y había visto cosas y, sí, y gigantes hasta de 25 metros, aparte de los titanes, que esos ya eran otro nivel, ¿no? Bien, lo que más me ha sorprendido es, a partir de estar buscando otras cosas periféricas, como, por ejemplo, esas ciudades que hace 200 años se hicieron y que no tiene ningún sentido, que hoy en día no las podríamos hacer, como, por ejemplo, un hotel que hicieron aquí en Barcelona, que lo hicieron en 53 días, un hotel para 3.000 personas. Yo me he dedicado en mi vida profesional a hacer hoteles. Hemos hecho, con la empresa, bueno, yo era director comercial, la empresa hacíamos hoteles, llave en mano. En 53 días no le cambias la moqueta de una planta. Y aquí hicieron un hotel en 53 días, para 3.000 personas en el puerto. O cosas de ese estilo, que no tienen ningún sentido, o esas imágenes de las ciudades, sin nadie en las ciudades, que miras las sombras y son las 12 del mediodía, o esos trenes viniendo cargados de niños que habían venido de incubadoras. Es decir, ha habido una serie de reseteos en la humanidad, donde parece como que esos dioses que nos han creado, esos genetistas que nos han creado, han ido haciendo distintas civilizaciones o humanidades, y que de vez en cuando han dicho, no, no va bien, borro ni cuenta nueva. Hacemos un reseteo, hacemos un diluvio, hacemos un incendio, es tremenda la cantidad de incendios que ha habido en todas las ciudades del mundo, donde se ha quemado todo. Hacemos una guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, fue un reseteo total. No quiero decir que hay mini reseteos también, porque hace poco el señor, bueno, uno de los que está ahí, que no voy a decir ni su nombre, ha escrito un libro que le llama El Gran Reset. Cuidado, que está habiendo ahora, porque ahora también podríamos tener hasta fotografías de las ciudades sin nadie en las calles. Cuidado, cuidado. Esto puede ser otro reseteo también, ¿no? Y de hecho, voy a dar un dato, que solo lo he publicado en la Matrix Holográfica, y ahí queda. Éramos 7.500 millones. Somos 6.500 ya, del 2021 hasta ahora. Somos 6.500. Hay mil millones que ya no están con nosotros. Entre unas cosas, entre otras, no hablemos de temas tal, si vamos a ponerlo en YouTube, y entre los que no han nacido. Exactamente. Gracias. Gracias, muy buena. Y entre los que no han nacido, recordemos que hay más clínicas abortivas en el mundo que McDonald's a día de hoy. Cuidado, ¿eh? También. Con lo cual, bueno, y ya no hablemos de la ideología de género, que las mujeres son víctimas, y los hombres somos unos violentos, o sea, somos lo peor los hombres, ¿no? Claro, al final, pues, ¿cómo va? El 80% de las parejas, el 80, no el 50, el 80, están separadas. No hay quien aguante, no hay quien aguante. Bien, pues, con todo esto, y esos reseteos, lo más alucinante de este tema, es que solamente hace 150 o 200 años, esos gigantes estaban ahí. Y tengo fotos de, en Barcelona, de ciudades normales, estar esos gigantes. Quizá gigantes de última generación. Es decir, gigantes de 3 metros, pequeñitos, de 3 metros, 4, ¿vale? Los grandes gigantes ya se habían escondido, o ya los habían cazado, o los habían matado, o lo que fuera, pero aquí quedaba gente. Y claro, y quedan cosas, quedan muchas pruebas. Esas puertas tan grandes que hay, que no tienen ningún sentido para un ser humano, una puerta así, instrumentos musicales, armas, libros para gigantes, queda un montón de cosas. De hecho, mira, Pablo, tuve una entrevista con una chica mexicana que su tío era un gigante. Y tengo que volver a entrevistarla para decirle, por Dios, dame fotos de tu tío. O sea que, increíble, ¿vale? Cristóbal Colón, cuando vino, se trajo dos gigantes. Se trajo dos gigantes. Eso no lo sabía. Y no sé cómo sería el tema que se los pusieron a pelear con un gigante que había en Cataluña, que le llamaban al Yagán del Pi, el gigante del pino. O sea, unas cosas espectaculares. Pero ya te digo, el tema, lo que más me alucina es que hace cuatro días, Pablo, Jaime, hace cuatro días, hace 150 años solamente, ¿cómo nos han podido quitar eso de la cabeza? Y ahora si quieres vamos a ver algunas imágenes. gigantes. Se ve en mi pantalla, ¿no? ¿Supongo? Sí, sí. Vale. Bueno, bueno, claro, árboles gigantes. Bueno, ni te cuento. Hemos visto todos la película Avatar, ¿no? Yo la vi, sí. La película Avatar habla de un árbol gigante donde están allí, pues viviendo, y que forma parte de su vida, ¿no? Pues estos tocones que se llama, que esto está en Sao Paulo, son ni más ni menos la base de unos árboles que habían sido árboles gigantes. Atención. Espera, esto es un vídeo. Vaya, ahora le va a dar la embolia. Tremendo árbol. Mira, esto, estas mesetas, además se ve claro, ¿sí o no, Pablo? ¿Se ven las? Sí, sí, sí. Mira, esto, estos hexágonos, estos hexágonos, es biológico, no es, mira, estas mesetas, ¿tú crees que eso es algo que ha podido producirse, que se haya podido adaptar? Todos nos lo cuentan, todo lo raro que se ve por ahí de montañas y tal, resulta que son de la lava volcánica que no sé cuántas cosas. Por Dios, primero que ahí no hay volcán, ¿vale? Y segundo, ese corte, los cortaron todos, mira, mira, mira. Serán árboles petrificados de eso, la base. Petrificados, Jaime, petrificados, de silicio. Imagínate la base de este árbol, ¿cómo sería el árbol? Impresionante. Mira, mira. Uf, guau. Mira. Claramente que es un árbol, ¿eh? Lo curioso es que la mayoría de esos árboles petrificados, la mayoría, están cortados como que hubiesen sido cortados como con un láser, con algo, ¿eh? Como que hubo un, como dices tú, un reseteo, algo pasó. Un reseteo, fueron cortados todos. Yo creo que incluso antes de, quizá el reseteo fue el diluvio que se cargó a todos los gigantes y los árboles primero los cortaron porque si no, con el diluvio, los árboles se hubieran podido salvar. No lo sé, esto acabo de inventármelo, pero, pero, mira, ¿ves esto? Esto, esto son, si tú guardas, esto es, estos hexágonos son biológicos. Esto es biológico. Mira, esto es otro árbol petrificado, como dice Jaime, cuidado, que llegan a petrificarse. Mira, se convierten en piedra. Sí, son como pinos. La torre del diablo, fíjate, la torre del diablo, mírala, era un árbol. Era un árbol, sí. Era un árbol. Mira, estos son señores que están subiendo para acá, o sea, mira la dimensión. Sí, son árboles petrificados. Exactamente. Mira a esa persona, que parece que esto, esta persona está aquí, ¿eh? Lo veis aquí, ¿no? Sí. Es esto, impresionante. Mira, aquí hay gente. De los que quedan solo, digo yo, las secullas, o, mira, 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 fíjate, fíjate. Guau. Y eso estarán como con mil metros de altura, ¿eh? O más. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No, esto quizás dos mil metros no son, ¿no? Pero, pero, bueno, no sé, no sé, igual si son 500 metros, y aquí hay una base, están cortados, están cortados, los cortaron todos, mira, ¿cuánto hace que los cortaron? ¿Y por qué? Guau. Pues imagínate, porque luego ves un, bueno, es que ves cosas tremendas. Bueno, más o menos, bueno, esos son los árboles. Sabes que me acordé, entre paréntesis, estimados Miguel y Jaime, bueno, el otro día cuando estuvimos con Oliver y Carles, comentaron de un dragón petrificado encontrado en Egipto, conocido como, creo, como se llamaba, la montaña de cristal, creo, y es un dragón, pero increíble con los detalles y todo. Mira Pablo, según tengo entendido, estoy especulando, obviamente, oye, en el mundo que nos tocamos, que no me venga nadie a pedir una prueba notarial, ¿no? Pero yo creo que todos los huesos que se han encontrado, que se han aplicado a que eran de dinosaurios, eran huesos, o de gigantes, o de dragones. Mi opinión, Probablemente. ¿Sabes qué, Miguel? Mira, nuestro querido amigo Jaime, tiene ahí una historia muy interesante de un gigante que se encontró en Ecuador. A ver si nos puede comentar ahí, Jaime, pero no sé si quedan más fotos. Bueno, voy enseñando, estos son dibujos, mira, son dibujos, pero bueno, esto alguien lo hizo y por alguna razón. Atención, este gigante, mira la gente aquí. Después de la historia de los héroes griegos o de los dioses del Olimpo. Exacto, sí, sí. Las dos existieron, para mí las dos existieron. Mira, ahí está, gigantes, veces. Sí, 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 en Latinoamérica también. Bueno, antes de eso. de lo que nosotros hablamos es de estos gigantes de siete metros. Exacto. O de más, cuidado Jaime, que me parece a mí. pero de lo único que tenemos historia y prueba física en Ecuador es de estos gigantes de siete metros. cuéntanos de ese gigante Jaime que fue encontrado y que después fue yo no sé mandar este aparato pero a lo mejor tú puedes o Miguel, Pablo y meterte en internet y busca gigante ecuatoriano en Mystery Park gigante ecuatoriano en Mystery Park que ese es el museo de Erick von Vanneken en donde fue a Juárez fue en Suiza Suiza para eso en Suiza, sí, Gigante ecuatoriano en Mystery Park Mystery Park ya, ahí está ahí está la exhibición este es el esqueleto del que te hablo mire qué impresionante Miguel en exhibición en el museo de Erick von Vanneken ¿no? ese esqueleto fue llevado de aquí de Ecuador en pedazos y y claro no completo pero von Vanneken lo completó cosas que faltaban ¿no? digo de aquí fue llevado un 60 70% y el otro 30% lo hizo con no sé con escallola como lo habrá hecho con cerámica este von Vanneken y lo puso ahí en su en su museo ¿no? ajá entonces la historia de este gigante es la que yo les puedo contar y bueno sí nos encantaría claro muy resumido porque si no imagínate cuánto tiempo nos va a llevar esto ¿no? o sea pero esto está registrado en los libros de las crónicas estas que escribían estos señores que vinieron de Europa España etcétera aquí a a América y entonces hay cronistas de estas historias uno es Cieza de León el otro es Pedro de Siena el otro es Garcilaso de la Vega en todos sus escritos está esto está la historia de los gigantes ¿no? porque ellos llegaron hasta un punto que se llama la península de Zumpa que hoy es la provincia de Santa Elena y ahí le contaron que acababan de matar al indio que predominaba todo ese sector que era Otoya porque eran dos hermanos Quitumbe y Otoya ¿no? y entonces este el gigante lo mató eso es lo que dice el gigante lo mató mató este el gigante mató a Otoya y eso está registrado en la historia ¿no? bueno este era un pueblito en la provincia de Loja llamado Changayminas Changayminas ¿no? en la Cantón Gonzanamá Cantón Gonzanamá entonces ahí lógicamente como en todos estos lugares existía el cura de la parroquia el cura por más pequeño que sea el pueblo acá en Ecuador si hay cuatro casas en alguna parte encuentras una capilla una iglesia algo de esto ¿no? los curas están metidos por todo lado entonces este estaban excavando el cimiento para hacer una una casa pequeña y le estaban dando con el pico la pala le estaban dando a la tierra cuando en eso ¡plac! rompen algo como una vasija y por acá se estila mucho encontrar estos famosos entierros ¿no? de estos seres que los enterraban dentro de una vasija grande y ahí ponían pues todos sus pertenencias incluyendo joyas y todo el asunto por esas historias y esas tradiciones que ellos tenían ¿no? entonces el tipo piensa que descubre un entierro y le sigue dando pero a lo que le estaba dando era al cráneo al cráneo de este gigante y entonces empieza dale dale cuando ve que está vacío empiezan por acá y ya empieza a haber más huesos huesos grandes huesos entonces van corriendo donde el cura el cura se llamaba Carlos Baca y el cura Carlos Baca este va con ellos y era aficionado a la arqueología la verdad es que por alguna razón más del 50% de los curas que yo he conocido como tú dices de la vieja guardia este han sido aficionados a la arqueología por alguna razón no sé por qué y entonces este cura terminan desenterrando todo el esqueleto todo el esqueleto ¿no? y con trozos por ahí estaba la foto del cráneo así con un roto grandote de lo que le dieron entonces el cura sorprendido empieza a escribir un folleto este es un pueblo que no llegaba a 600 habitantes pero coge este esqueleto y lo arma con alambres este es el cura Carlos Baca con quien este yo traté de negociar ¿no? entonces este hablábamos con el cura y le decía ah perdón el cura agarra y arma el esqueleto con alambres con alambres ¿no? y lo ponen a mitad de la plaza y con la Biblia en la mano empieza a decir miren lo que dice aquí en la Biblia es verdad dice haciendo referencia al capítulo 6 de Génesis ¿no? y dice no porque los gigantes existieron y bla 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 y bla 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 entonces este cura Baca se entera de lo que está haciendo el cura la ¿cómo se llama esto? esto de la nuncia no tiene un nombre que son los jefes de los curas no me acuerdo bien el nombre ya mismo me acuerdo donde se reúnen todos los curas tiene un nombre ya mismo me acuerdo y entonces este la curia la curia la curia y entonces de la curia le ordenan que se calle entonces que que no siga hablando cosas ya dice no sí porque aquí dice y descendieron del cielo vieron que las mujeres eran bonitas se unieron a ellas y tuvieron hijos hayanes nefilines no sé qué y aquí está la historia ese cura emocionadísimo bueno la cuestión es que el cura ahí tenía los huesos amontonados y cuando yo llego le propongo que me venda el esqueleto ¿no? entonces el cura en esa época nosotros aquí ahora usamos la moneda del dólar pero en esa época usábamos nuestra propia moneda que era el sucre entonces me pidió 10 millones de sucres por el esqueleto el cura en esa época era como 100 mil dólares digo pero este realmente no se dieron las cosas ese esqueleto no estaba para mí pero esta historia llegó rápidamente a porque yo ya le entrevisté al cura saqué en la televisión y todo esto fue en los años 90 o antes creo en los 80 por ahí bueno la cuestión es que un amigo mío llamado Sultan Seller que era de la gallada del grupo de Juan Morís ¿no es cierto? el célebre de la cueva de los tallos este él va y le compra el esqueleto a al cura no quiso rebajar ni un centavo a él tampoco porque el argumento que tenía el cura es que tenía cuatro hijos que él ya estaba él ya estaba en los 80 años y que quería dejarle alguna herencia a sus hijos que me parece correcto ¿no? entonces Sultan Seller le compra el esqueleto y lleva los huesos a Guayaquil donde él vivía ahí a la casa de a la casa de ¿cómo es esta buena amiga? Y él a Lofredo de Klein ¿ya? entonces ahí es donde ahí es donde guardan los huesos y por esas cosas extrañas por esas cosas extrañas Seller se muere a la semana a la semana de haber comprado el esqueleto se muere Seller ¿ya? bueno ¿qué sucede? viene el hijo de California va a la casa de Hiela recoge todo huesos incluidos y se lleva a California entonces el hijo de el hijo de de Soltan es el que hace negocio con Bondánique y le dice mira yo tengo hasta por ahí tengo los documentos de la firma porque yo estuve como testigo cuando hicieron la negociación ahí el cura hizo un un documento redactando toda la historia y y con espacios para la firma de los que eran testigos del negocio y todo el asunto y y ahí firmaron todos ¿no? bueno el tema es que pero pero una cosa una pregunta Jaime finalmente Eric Bondánique se lo compró comprado al hijo de Soltan Seller y se lo dejaron vender porque yo tengo entendido que todos los huesos que se han encontrado todos los gigantes que se han encontrado han ido a parar a museos y luego han desaparecido y generalmente han ido a parar en Inglaterra dilo nomás que es el país más ladrón del planeta ya Inglaterra no ha pedido permiso a nadie de nadie se ha robado todo y ha ido llevando lo que le ha dado la gana ¿no? incluyendo la de Cuadrostello sí no y de ustedes los chilenos se dieron el lujo con unos franceses de serruchar unos moais y llevarse los moais allá y ahí los tienen o sea yo no sé si en algún momento va a haber algún algún presidente ahí en Chile que le ponga ojo eso y les pida que les devuelvan ¿no? bueno el tema es que Bondánique pues con toda esa visión de negocio porque eso ya es un negocio el Mystery Park armó el esqueleto le puso cerámica en lo que faltaba y ahí lo exhibe ¿no? y ahí lo exhibe pero este eran siete gigantes eran siete gigantes alguna vez yo hablé con un contactado una persona de de las pocas que yo entiendo que sí es contactado de verdad por el perfil que ya uno puede ubicar ¿no? este hizo una psicografía este hizo una psicografía y este le dijeron que esos siete seres efectivamente descendieron como dice la historia de Puerto Viejo dice descendieron en la canoa de fuego yo nunca he conocido una canoa de fuego pero bueno así descendieron frente a las costas de Puerto Viejo digo será en esa época no había la luz eléctrica y a todo lo iluminado le decían fuego no tenían otra forma de describir y descendieron ahí y eran siete ¿no? entonces ahí hay una larga historia y se repartieron por aquí por el Ecuador por si uno se encontró en Río Bamba este el esqueleto y lo quemaron el cura ordenó que se queme ese esqueleto lo quemaron dos llegaron a la provincia de Loja el uno es este que fue a pararse en Mystery Park el otro está todavía aquí en Loja está todavía en Loja Jaime disculpa y todos de siete metros aproximadamente de siete metros todos toditos pero Jaime una cosa este que está aquí en la provincia de Loja está enterrado no no está está más completo que el que ves ahí en Mystery Park pero se puede ir a ver a ver te voy a contar la historia déjame primero terminar te contar la primera historia que es de este que llegó a Suiza ¿no? entonces resulta que estos este estos gigantes que están registrados en la historia que dice que hicieron varias actividades dentro del país y esas actividades están registradas en los libros de historia del cura Valverde de todo o sea de historiadores ecuatorianos o sea están registrados en los libros de historia ¿no? bueno entonces a la final a la final este hay mucha documentación yo tengo por ahí muchos escritos sobre todo de los cronistas de estos de la época de la colonización y todo el asunto donde redactan la historia de los gigantes ¿no? de Ecuador aquí en Ecuador bueno este algún día algún día antes de 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 que entremos en el tema este que ya les mostré este me llamó una persona que simpatizaba con mi trabajo lo voy a decir así y me dijo don Jaime y ahí hablamos en un hotel en Loja y me dice este yo tengo otro esqueleto igualito a ese que está en el Mystery Park chuta para mí eso es pero oro en polvo dije qué belleza vamos a romper un paradigma de un tajo entonces manejé la situación así muy muy suave nomás me dijo avíseme cuando quiera ir yo le dije pa luego es tarde vamos entonces aquí empezó la parte tétrica porque me fueron a ver a las 5 de la mañana en el hotel y me llevaron con los ojos vendados ya me llevaron con los ojos vendados y tuvimos un viaje como de 6 horas como de 6 horas pero los tipos me dijeron cuando llegaron tenemos que vendarte los ojos yo pensaba que era por seguridad para que yo no delate sin la veña de ellos porque yo a veces reconozco que soy bocón entonces por la emoción y para que se conozca le digo a la gente no porque ya vimos por eso no entonces yo pensaba que era por eso pero cuando ya llegamos y todo me atendió muy bien el señor yo le expliqué lo que podríamos hacer y yo le expliqué que esto en cuanto las autoridades se enteren van a saltar sobre él se lo van a se va a formar la pelotera y que esto habría que hacerlo como una sorpresa con una rueda de prensa invitar a los medios de comunicación hacer una sorpresa y aquí está y se acabó y de ahí si ya lo que venga exactamente lo que hizo Maussan con sus momias allá en México pero exactamente lo mismo entonces quedamos en eso el tipo quedó convencido y empezamos a planificar la parte logística como lo íbamos hacer y todo ahora yo notaba en las expresiones y en lo que decía esta persona un poder económico muy fuerte o sea el interés de ellos no era dinero tenía muchísimo dinero de hecho el lugar para donde estábamos era pero como una especie de Shangri-La o sea era algo completamente era un lunar ahí para lo que es donde estábamos donde se supone que estábamos porque luego más o menos me pasaron el dato por donde estábamos pero no quiero hablar de eso porque luego vino este asunto de la pandemia y todo quedó en stand-by yo dije quedó en stand-by pero a los dos años yo he querido volver a retomar y no puedo que resulta que el señor es narco complicado el dueño entonces yo no voy a decir ni nombre ni voy a decir dónde está porque me llevaron vendado pero yo sí sé ya dónde me llevaron porque ya uno por ahí me conectó estuvimos en alguna reunión entre amigos en común y todo eso y me dijo no don Jaime es allá nomás o sea pero claro él me dijo el punto pero de ahí a donde tengo que ir que hay como unos 20 minutos más no me van a decir dónde pero no me pueden decir porque el señor realmente es narco ya está o sea en el momento en el que nosotros veníamos conversando era la posibilidad era la posibilidad lo íbamos a hacer hubiera sido una bomba yo en esa época antes de esta tontera estaba trabajando en dos bombas la primera este que ya me tenían ofrecido hacerle la entrevista este a Julian Assange con el tema este de de los Wikileaks lo que concernía avistamientos OVNI y todo ese asunto que él tenía esa información porque Julian Assange le habían dado asilo en la embajada de Ecuador allá en Londres entonces yo les dije a los diplomáticos díganme todo lo que yo tengo que cumplir para que se me permita hacerle una entrevista al señor Assange entonces me dijeron todo lo que tenía hice cumplí todo lo que me pidieron y nunca se me permitió ¿verdad? será porque yo toda la vida les echo flores a los políticos eso es por eso pero el tema es el tema es que aquí en Ecuador existe hay un esqueleto idéntico al que ustedes vieron pero flaman íntegro y el tercero que yo me enteré fue en un punto fíjense ¿no? en Loja mismo no tengo por aquí este que decir bueno en Loja mismo pero este resulta que otros curas descubrieron ese tercer esqueleto en Loja bueno si me dan un chancecito luego luego les busco algo este porque es un lugar donde hay unas piedras muy acá está no no es otro hay unas piedras muy especiales ¿no? y incluso una de esas piedras es como el orgullo de ellos porque porque tienen como referencia de su cultura esa piedra ¿no? bueno no la tengo por aquí yo pensaba porque estaba viendo el orzo y el yaciel bueno no ya bueno pero no no importa Jaime la veremos si cualquier rato les muestro si la encuentra la aquí listo bueno si ya el tema ese es entonces ¿no? el tema es que hay una cruz gigante en esta ciudad este ya mismo me acuerdo el nombre hay una cruz gigante pero gigante en esta ciudad de Loja ¿no? y hay una base de cemento grande entonces me dicen que enterraron al gigante en el fondo de esa base de cemento que pusieron ahí el gigante hicieron la base de cemento hicieron la cruz gigante esta que pusieron ahí este no sé si me puedes anular un ratito de la pantalla y yo o me dan permiso para yo ir perfecto ningún problema que interesante mucho mucho estoy buscando la cruz gigante de la ciudad de Loja a ver la verdad espera voy a a ver si la podemos pillar a ver si mientras viene la verdad sobre Loja Ecuador bueno bueno que de hecho aquí aquí será esto ¿no? ahí está la cruz cruz del Valle de los Caídos pero pone Valle de los Caídos como no sea no no es Valle de los Caídos ah vale vale la verdad de los siete gigantes encontrados en Ecuador gigantes de siete mira esa foto Miguel pero esto es Perú las mujeres científicas que hacen historia en Perú pero aún así bueno Perú hace más evidencia con Ecuador bueno pues aquí tenemos otro parece ¿no? encontrado en Perú es posible sí sabes que Miguel entre paréntesis bueno obviamente hay muchos otros lugares donde fueron encontrados gigantes pero sabes que hay un país igual que ha tenido mucha evidencia que es Rumanía Rumanía ¿sí? mira ahí por ejemplo ahí por ejemplo se encontró una red de túneles llamada Hiperboria Hiperboria perdón o otro es Galería 13 ahí se encontraron gigantes de siete metros también sí 10 metros hostia exactamente lo que pasa lo que pasa es que esa es una región minera entonces por eso que fueron encontrando claro mire restos te fijas wow oye lo que yo siempre me pregunto ¿por qué esta evidencia solo tú buscas en internet pero nunca te lo van a publicar ni en televisión ni en medios de comunicaciones nada no yo tengo entendido que los que se han encontrado que se han encontrado tengo entendido más de 1500 gigantes en toda la historia y que se han publicado perdón que se han escondido en los sódanos de algunas catedrales por ejemplo en la Sagrada Familia hablan por ejemplo o en Barcelona aquí aquí está yo fui y yo hice un documental de las piedras porque en algún momento de esos que este me agarró la la ilusión de las piedras porque ese es un enigma que nadie puede responder las piedras con grabados aquí tenemos muchos lugares piedras de Ica ¿no? los opars no sé cómo les llaman opars yo levanté yo levanté un atlas de todas las piedras con grabaciones que hay en este país y hay muchísimas y entonces encontré esto en la ciudad de Paltas Paltas y el alcalde Jorge Feico me regaló esta esta piedra el alcalde me regaló esta piedra porque esta es una piedra que ellos tienen grabada que nunca saben de dónde salió ni nada este el alcalde si fue en el 2023 que yo le visité y es la piedra del sol le llaman petroglifo y eso se sabe porque Feico era el alcalde y tenía esta piedra que es una réplica en pequeño de la gran piedra que está por ahí que unos mangajos fueron a meterle dinamita porque se corrió la voz de que había en el centro oro de que había oro en el centro se corrió la voz así termina la historia siempre si la historia siempre termina así de esa forma se sabe de cuánto tiempo está datado la data de esa piedra invéntate cualquier cosa porque eso es para inventarse porque nadie te va a decir la verdad o sea solamente una vez en mi vida yo conocí una persona que 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 tenía una facultad extrasensorial que se llama la dermóptica que tú le pones la mano a la piedra y te empieza a pasar por la mente la historia se te grafica la historia de esa piedra ¿no? y más o menos puedes datar pero toda esa gente que te habla de las fechas con exactitud es un invento eso no eso puede ser más sencillo nadie me dice ni cómo lo hicieron cómo lo tallaron porque nosotros hemos tratado de ponerle un buril por ejemplo y si se rompe el buril no se puede ¿con qué tecnología? si es como que le pasas el dedo a la mantequilla hermano así y te hacen las figuras y todo eso y tienen unos mensajes extraordinarios ¿no? y yo por ahí hice varios documentales solamente de las piedras creo que se llama el enigma de las piedras dos, tres documentales así hicimos de este asunto de las piedras nadie tiene una explicación si esas piedras están oye son piedras gigantes del porte de una habitación completa y están escritas por arriba por abajo a la vuelta y todo o sea es extraordinario ¿no? y eso nadie puede explicar ¿quién va a explicar? ¿quién? o sea ¿con qué? ah espérate hay un dato muy importante texto muy importante este mismo cura vaca no sé de dónde sacó este cura me mostró me mostró un frasco con un líquido que es para ablandar la piedra para ablandar la piedra porque yo yo le decía por alguna cosa empezamos a conversar de esto de los jeroglifos y todo eso ¿no? y yo le digo a ver dígame este y esto y esto o sea ¿cómo lo hacen? porque mire es como pasar el dedo en la mantequilla ¿no es cierto? bueno él me dijo él me dijo que los botánicos lo llaman efedra efedra pero es e p h e d de dedo r a efedra andina se llama efedra andina que crece en las sierras andinas del ecuador hasta el estrecho de magallanes dice aquí o sea bueno debe ser por todos los andes entonces ¿no? porque si es hasta el estrecho de magallanes y le llaman efedra dice ya secreta de los incas sí es una hierba de los incas sí secreta dice efedra ¿no? entonces sí ese pero el cura tenía líquido entonces vos sabes uno siempre con su dosis de incredulidad pues no a ver raga a ver padrecito ¿no? oye cogió un palito que tenía de no sé si era de plata o de aluminio ¿no? y en una piedra pequeña le puso y se empezó a hacer un huequito a hundirse solita eso yo lo vi nadie me contó eso yo lo vi ¿no? eso explicaría explicaría todas las construcciones donde parece que se hayan licuado las piedras porque hacer esos cantos bueno digo puede ser una de las explicaciones para mí para mí hay láser hay mucho láser para mí que ahí hay mucho láser ¿no? el otro día andaba un chinito ahí en la calle con una máquina cogiendo piedras y haciendo grabados te grababa lo que tú querías en bajo se lleve la piedra ponías la piedra cada piedra con tu imagen esta computadora te coge te toma tu foto le mete en el computador y el láser te saca tu cara tu rostro en la piedra y quedas grabado en piedra o sea para mí yo me pego más al tema de láser porque si recuerdas la calavera de Lubantum por ejemplo coño eso es láser hermano hace 5 mil años una calavera de cristal de cuarzo pura o sea para mí la única y la mejor para mí porque el resto ya son imitaciones y cosas raras que se han inventado ¿no? entonces esto tiene una historia ¿no? este Ann Mitchell Hayes ustedes deben saber la historia allá en estos templos mayas y entonces pues es una calavera perfecta tallada ¿cómo? con láser láser hace 5 mil años ya ves entonces yo más me pego por relaciones bueno para terminar es la historia entonces del gigante este que está ahí ahí está el gigante este ya no he podido retomar pero yo ya estoy en un punto de la vida donde que no presiono nada uno ya se da cuenta de que si presionas alguna situación eso está condenado a salir mal si algo está para ti va a llegar de alguna forma va a llegar tranquilo no hay para qué excitarse tan pronto así es que yo ya le dejo ahí a la vida nomás ya he hecho suficientes esfuerzos y he conseguido tantas cosas para tratar de demostrar la evidencia de lo que he querido demostrar que ya a estas alturas no me voy a poner a correr detrás de una persona que me que me han dicho que es narco o sea y el que me dijo sabe lo que me dijo porque fue el que me llevó pues entonces si este señor en algún momento que ahora andan medio corridos también este es un gremio que ahora anda medio escondido aquí en el país porque ya ven que aquí están los gringos gobernando entonces donde gobiernan los gringos pues estos andan escondiéndose ¿no? bueno entonces si algún momento tenemos también se hizo en 1956 aquí en en Quito en lo que hoy es el colegio militar el Hoy Alfaro se hizo una exposición hicieron los militares una exposición de cosas extrañas y ahí llegaron llegaron llevaron tres muelas de los gigantes eran muelas gigantes muelas yo tengo aquí una foto pero yo no sé cómo se hace para mostrarte ¿no? en esa época y hay una persona aquí que tiene esta esta foto es el pedazo de una muela de un gigante ahí te estamos viendo tu pantalla madre mía menudo escritorio tienes menudo escritorio ahí está mira impresionante guau mira es la muela de un gigante madre de dios pero mira cómo le coge la mujer ¿no? ya o sea evidencia pura pero se se como te digo esta esta existe esta muela está justamente en Porto Viejo en Manaví de donde data la historia pero se exhibieron varias otras cosas esto es de la exhibición que se hizo en 1956 de las muelas dos dientes ¿no? pero actualmente eso no se está exhibiendo actualmente hoy en día ¿cómo? ¿cómo? pregunto si actualmente no es una exposición que se hizo en 1956 dijo hace 68 años o sea ahora actualmente esa pieza ¿dónde están? no se sabe esta la tiene una señora en Porto Viejo la tiene en Porto Viejo ok este yo yo he pedido que me venda pero no ha querido ¿no? lógicamente ya no voy a entrar en estos cuentos sí pero este lo que sí les voy a mostrar es claro yo como no tengo dinero y no soy poderoso y no puedo hacer mucho contra este sistema corrupto dañado engañoso pero los un arqueólogo gringo descubrió un gigante en Canadá y se lo trajo a Estados Unidos y él quería hacer bulla porque él sí quería hacer bulla y ganar protagonismo y todo y tenía mucho dinero él tenía mucho dinero y cometió el mismo error que yo cometí de mandar un trozo de fémur o un pedazo de hueso a la Smithsonian porque yo dije se supone que la Smithsonian es el non plus ultra del conocimiento en esto y si ellos me dan una carta que diga que sí señor responde al hueso de un gigante eso como que de alguna forma avalaba mi trabajo porque no me interesaba que me avalen pero coño ya así está hecho el sistema ya digan pues no oye y mandan a decir en la carta yo tenía sellada la carta y en pleno programa que era en vivo a las 11 de la noche abro el sobre vamos a ver que hice el Smithsonian y el Smithsonian dice que es hueso de un mamut no pude hacer nada pero dije bueno si ellos se pronuncian así no pasaron dos años y este arqueólogo o aficionado lo que tú quieras sabía que era un gigante porque él tenía los huesos del gigante en su casa le ha metido un juicio al Smithsonian y se ha gastado sus buenos 250 mil dólares y le obligó al Smithsonian mira te voy a leer la carta que le obligó aquí está esta es la noticia esta es la noticia debe estar en el internet me imagino ¿no? Smithsonian miente puedes compartirlo si quieres el instituto es allá a ver espérate un rato sí compartir espérate un rato para hacer todo el trámite nuevamente compartir pantalla ahí está el escritorio ahí vamos el escritorio ahí vamos mira claro yo le puse este título de arriba ¿no? cuando saqué la noticia y dice este el instituto Smithsonian admite haber destruido miles de esqueletos de humanos gigantes desde el principio de 1900 dice un fallo de la corte suprema de Estados Unidos ha obligado obligado al instituto Smithsonian a liberar los documentos clasificados que datan desde la década de 1900 que demuestra que la organización participó en un importante encubrimiento histórico de evidencia que mostraban restos de gigantes humanos en decenas de miles que habían sido descubiertos en todos los Estados Unidos y recibieron la orden de ser destruidos por los administradores de alto nivel o sea tú mandabas la muestra nunca volvía te la destruían para proteger la cronología convencional de la evolución humana del momento y bla 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 las acusaciones se iban de la institución americana de alto la teología alternativa la AIA del instituto bla 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 ahí tienes entonces coño pero ya bueno ya fue tarde pero igual o sea dicen que más rápido que el mentiroso que el ladrón el Smithsonian aceptó aceptó oficialmente claro porque un juez de la corte federal le obligó pues no porque ay se dieron un baño de honestidad y van a decir la verdad no 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 el Smithsonian los obligó el Smithsonian entonces este y bueno por ahí va la cosa por eso es que el dilema como habíamos conversado con Miguel al comienzo el dilema que tiene la humanidad es ¿quién nos va a decir la verdad? ¿quién? dame un nombre Pablo Miguel denme un nombre ¿quién? coño me va a decir la verdad ese es el dilema claro es una lucha al final contra la verdad increíble que estas instituciones que uno debiera confiar debiera sentirse apoyado en el fondo son corruptos corruptos no a ver tienes que tomar en cuenta varios factores que son los que yo tomo o sea a ver el Smithsonian ¿quién lo maneja? los judíos los judíos tienen su libro su Torah su historia y nos hicieron creer de que la humanidad empezó con ellos cuando son productos de unos extraterrestres malucos que los llamaron los del OIN léete mi libro Israel otra creación de los extraterrestres y ahí hace 40 años lo escribía y está clarísimo entonces el tema es que existen 1732 razas en este planeta la mayoría de ellas tiene su libro y en su libro ahí está escrito por la historia del origen de su cultura de su civilización y que hacemos con culturas que tienen 80 100 mil años con los indios de allá léete el Bhagavad Gita el Bhagavatam léete el libro de los muestros de los egipcios los chinos no sé pues aquí nomás los los mayas 13 mil años y léete cuántos libros quieras el origen ahí hasta los zona en Argentina y por acá y ándate aquí al lago Titicaca y habla con los uros que están ahí viviendo en esas islas de Totora y pregúntales coño y ustedes de dónde salieron a Putaitico o Iracocha y así a dónde vayas hermano y estos dale tú la Torah el Pentateuco Hebreo dale a un teólogo de centro y dile a ver señor ubíqueme este libro en el tiempo y el espacio nadie te va a dar más de 6 mil años por ahí encontré un teólogo de centro Barredo Heiner que me dijo Jaime máximo 6 mil 500 años máximo coño ellos quieren aguantar esa ortodoxia comprendes es lo que quiere hacer para eso tienen eso para eso tienen Hollywood para ir direccionando la información entonces si pones en ese contexto y entiendes bien la historia encuentras sentido que hagan estas idioteses pues no o sea con qué prestigio la Smithsonian puede avalar este rato algo quién entonces el problema ese es el dilema que tiene la humanidad ¿no? bueno ¿eso quién? si no disculpanse a Miguel que estoy monopolizando la conversación no, no, no interesantísimo lo que estás diciendo vamos interesantísimo entonces es que el tema es que en todo este tema este asunto de los gigantes este tuve que vivir historias contra el sistema yo conversaba el otro día ¿sabes qué? Maussan es mi compadre de hace muchos años y me llevo muy bien con él y el otro día estuve en México con él y estábamos conversando porque veía la furia con la que le atacaba el sistema por esas momias y cosas de esas ¿no? y le dije no te preocupes que ahora es que te falta le digo si yo viví lo mismo con el tema de los gigantes y peor los curas me no, si es una historia larguísima que ya me fastidia mejor recordarme ¿no? y yo le decía porque este en esa época vivía mi buen amigo Wendell Stevens ¿no? y a Wendell nosotros aquí le habíamos invitado siquiera unas 10, 15 veces aquí a Ecuador y cada vez que venía aquí teníamos unas largas testubias y íbamos a recorrer y hacer trabajos de investigación con él sobre todo por un tema que le gustaba mucho a él que era el tema de los hombres de negro porque él había vivido historias muy fuertes con este tema desde que regresó de Schmidruti haciendo el caso de Billy Mayer ¿no? de los Billy Mayer bueno entonces este con él con él este íbamos a meternos en el en la en el museo que había en esa época del Banco Central en donde quedaba lo poco que se se habían robado o sea ya quedaba poco de lo que se habían robado del Cura Crespi de su museo y entonces este ahí veíamos dibujos grabados en bajo relieve ¿no? tal como está ahí en el tema de de la Cueva de los Tayos entonces veíamos dibujos grabados en bajo relieve ¿no? entonces en la piedra entonces veíamos un ser terrestre de este poste y el gigante de este poste grabado en piedra en piedra o sea a claras vistas era un gigante porque ponían un hombre chiquito ahí y un hombre grandote ahí al lado en bajo relieve en la piedra ¿no? y por ahí un bocotón de cosas y bueno pues este hoy en día lastimosamente hay una droga digital que ha entrado con fuerza en la juventud sobre todo y ya estos temas creo que les interesa ya se están olvidando ya está perdiéndose en el tiempo ¿no? es una lástima porque digo algo que nos permite a nosotros armar nuestro rompecabezas de nuestra propia existencia es comprender el entorno cósmico al cual nos pertenecemos ¿no? o sea cómo se ha manejado la historia misma de la humanidad pero creo que ni a los profesores les interesa eso ya está perdiéndose se está perdiando eso es mis queridos amigos si quieren que les cuente algo más me preguntan a lo mejor me ha puesto algo más muy agradecido y con todo lo que nos han comentado obviamente Jaime Miguel ¿qué opina Miguel? no sé si quieres decir lo último me he quedado alucinado de verdad Jaime nos ha dado una información que no conocía para nada los gigantes que se han encontrado y que ha salido publicado en su momento yo aquí tengo fotos muchas fotos pero no las ubicaba tampoco tanto si siempre amigo así a ver pon esa foto la anterior la anterior esa mira así es el hueso que manda oye no será el mismo el de la Smithsonian mira ese es un fragmento de hueso que él mandó a la Smithsonian a lo mejor es de este Wandra mismo es posible es posible es que tengo tengo fotos sueltas Jaime pero no las ubico bien pero esa me parece fabuloso mira mira regresate regresate no no la anterior la anterior mira acércame un poco ve esa puede ser el cráneo de la hoja si viste donde le dieron les rompieron y esa pero no sé qué decirte porque las fotos las tomaron con las cámaras esas antiguas no claro no así más o menos tiene que haber sido la foto mira así 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 no ahora ya lastimosamente ahora se hace tanto truco y tanta cosa y ahora la inteligencia artificial ya no sabes ni dónde pisas bien hermano porque lastimosamente eso es un lío ¿no? y ese es pero estas fotos son antes de la inteligencia artificial estas fotos son anteriores se nota se nota se nota no pero Jaime dice hoy en día claro hoy en día la foto actual sí sí y estos son la última generación estos son ya son de nuestra generación claro eso es tres metros pues no eso es tres metros sí esos son tres metros eso es sí mira este aquí aquí si tú quieres ver un gigante de siete metros grabado en bajo relieve un hombre y una mujer puedes revisar este puedes revisar este libro que nosotros pusimos de la cueva de los tallos en nuestra biblioteca entonces es el el único y mejor para mí lógicamente respetando el criterio de las otras personas tú puedes ver este en ese libro puedes ver claramente la foto dentro de tallos de de una pared donde está este un hombre de siete metros en bajo relieve una mujer de siete metros en bajo relieve y pintado pero escucha está pintado en un lugar donde que los niveles de oxígeno son mínimos o sea tú prendes un fósforo y se te apaga tú dices coño y cómo pintaron esto mira eso lo que pasa que bueno para que sepan el tema de la cueva de los tallos que es otro tema interesante igual bueno el libro el libro típico oro oro de los dioses ese no es tan auténtico ya ese olvidémonos de ese hay otro libro que se refiere a Jaime Rodríguez que quiero cómo se llama Jaime disculpa se llama vas a tener que darme un permisito para revisarlo si a ver si lo podemos buscar bueno este libro se encuentra en la biblioteca navegante del cosmos se puede descargar gratis este si nos dice el nombre tienes que dejar de poner estas imágenes perdón perdón para que yo pueda accesar ahora sí espérame un segundito y te digo enseguida el nombre del libro para para las personas que estén interesados ese es el mejor libro el que yo oye puedo recomendar a toda la gente la gente me dice cueva de los tallos léete ese libro ese es el mejor yo conversé con este hombre le hice una entrevista de tres horas por tres días conversé largamente con él tengo mi mejor impresión bueno ya no está entre nosotros ya falleció no este pero este este es el mejor libro para la gente que esté escuchando y quiera saber la verdadera historia de cueva de los tallos la verdadera no yo les garantizo que no van a pasar del tiempo no van a perder su tiempo exactamente tenemos un video anterior que hicimos con Jaime donde hablamos de la verdadera historia de los tallos y ahí nombramos el libro se llama historia documentada del descubrimiento de las cuevas de los tallos Gerardo por el autor es Gerardo Peña Mateus historia documentada del descubrimiento de la cueva de los tallos Gerardo Peña Mateus vayan a navegantes del cosmos punto ec navegantes del cosmos punto ec vayan a biblioteca y en el buscador solamente pongan tallos ahí y le sale esto que dice historia documentada del descubrimiento de la cueva o sea muy gráfico muy bueno las mejores fotografías documentos evidencia o sea lo mejor y es muy entretenido cuenta todo detalladamente toda la expedición todo como llegaron donde pasaron la noche todos los detalles muy muy bueno sí entonces yo les recomiendo a la gente bueno habrán curiosos también pero a los que de verdad quieren investigar esto les recomiendo ¿no? sí listo qué bueno qué bueno bueno querido amigo yo estoy un poco preocupado por Miguel porque sé que allá en España es un poco tarde yo sugeriría a ver si más adelante hacemos otro encuentro porque hay tanto tema de esto sí prometo no monopolizar tanto mi querido no 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 así lo queremos escuchar sí así lo queremos sí vale pues sí quizás sí más también para que el programa no se haga tan tan extenso y a propósito claro a propósito lo último que quería bueno quería comentar que me parece igual interesante que aquí hay otra evidencia más de cómo se van ocultando las cosas por ejemplo en Rumanía que nombramos hace un ratito ahí con Miguel también en una en una montaña que se llama Cortada descubrieron ochenta ochenta esqueletos de gigantes pero estos eran de cinco metros para que sepan incluso hay una leyenda de dos mujeres gigantes que destruyeron unas ciudades con rocas wow ochenta el misterio dice ahí está ve claro evidencia y el costo déjame decirte una cosa yo he sabido que en Rumanía si le dan atención a este tema de los museos y cosas ah ok pero la famosa cómo se llamaba esta era como unas cavernas Buseji Buseji si me ayudas Miguel Buseji ¿cómo se llamaba? en Rumanía que pillaron igual una como unas cavernas gigantes algo del de Buseji creo que se llama Buseji donde supuestamente algunos decían que era de Anunnaki había unos mesones de piedras gigantes asientos también de gigantes creo que tienes que hacer parte dos de este programa porque se van a quedar muchas cosas ahí en medio y me encantaría la verdad que Jaime bueno con esa información que tiene tremenda es tremendo no sé lo que sale allí en Europa no sale o que ocurre tiene muchísima información Jaime el primer organismo encargado de que no se sepa yo les dije al comienzo esto mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad por falta de información pero fíjate el Smithsonian hermano es como que el Vaticano esté adorando al diablo o algo así o sea es contrapuesto totalmente a la génesis al objetivo para que se creó esta cosa bueno mis queridos amigos me ha dado gusto compartir con ustedes Miguel igualmente ha sido un gusto gracias por todo gracias y pido disculpas por esta fotofobia espero que la próxima que nos veamos ya esté libre de este asunto ojalá que sí ojalá que sí gracias nuevamente a ambos Jaime un abrazo muy grande gracias por todo lo que compartes Miguel igual gracias pues hasta luego señala este hombre un pozo de ciencia me he quedado anodado desde luego o sea que bueno por eso para mí era importante contarlo a ambos claro a ti que te gusta mucho de los gigantes que tiene esa información mala de Jaime era para para asipar como dicen ustedes sí sí desde luego totalmente ves ahí también le puedes dar el dato a David a David Parceriza claro 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 porque como te digo para mí Jaime Jaime Rodríguez es como es como un segundo freycedo sí sí me comentaste sí me ha recordado a él un poco sí sí qué bueno Pablo un abrazo muy grande va a ser un placer para ti muy bien ok chau 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 chau